Yo me comuniqué con Josefina Pouso para pedirle disculpas por no haber yo interpretado lo que ella dijo que estaba pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me comuniqué con Josefina Pouso para pedirle disculpas por no haber yo interpretado lo que ella dijo que estaba pasando. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí estamos, claro que sí, tercera temporada, es increíble, pero vamos por el tercer año. ¡Bienvenidos al primer programa de espectáculos del día de la televisión argentina con humor, con entretenimiento, con información, con primicia cero! ¡Socios del espectáculo! ¡Suscríbete al canal! 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 y parece que cuando tuvo esta pequeña discusión dijo, yo no necesito estar acá yo me muero aparentemente no fue ni siquiera una discusión hubo algo que lo va a asumir después en una especie de mea culpa que hizo ayer en Bendita Edith Armida, que ella es bruta entonces alguna cosa no asume que pelearon dice que no pasó nada pero si dice que ella a veces contesta como bruta y entonces algo dijo que la otra que era Gersio se malvalentonó se malvalentonó, se malvalentonó y le cayó mal y lo que pasó fue que se fue del programa antes que termine ella se ofende sola se ofende Gersio, se levanta y se va la Gersio se ofende sola, se agarra su cartera y se va y el moro le da una ofensa y el moro dijo, que se quede en la casa un tiempo porque en definitiva la decisión entonces la tomas antes del moro siempre del moro toma la decisión, lo que pasa es que como es anfibio es reptiliano no se le nota nada porque es de otro planeta de hecho lo que me dicen es que los compañeros al principio pensaban que estaba de vacaciones, porque ella se toma varias vacaciones muchas veces para acompañar a su marido lo que sea, entonces pensaban que estaba de vacaciones y se enteran finalmente bueno, un poco por la bomba nuestra, un poco porque oficializan en el programa él les avisa, el chico miren que no va a venir más Eliana por un tiempo, este te lo hace por un tiempo viste, te lo dice del moro sí, igual hay que decirlo, más allá, no es un hecho aislado, es la tercera panelista integrante de ese equipo que en los últimos dos meses que se va del programa y la tercera no es como es, nos renovamos empieza el año, que pasan todos los programas y todo y tal la tercera persona que se va del conflicto en tres meses pero aún así que Nacho no quería que se fuera y renunció porque encontró una propuesta mejor, pero no tenía ganas ¿cuál es la propuesta que encontró mejor? en la casa en la casa estás trabajando, me parece malo, es un talentoso, cómo no va a tener trabajo lo digo Carbonell me cayó como el ojeta del moro no, a Santiago no le gustó porque era un pilar muy fuerte en el programa vos trabajaste con él, vos sabés cómo es el moro claro, sí, no, a él no le gusta cuando algo no le gusta, tiene su carácter Santiago no es que es blandito pero te manda a matar por atrás te manda a matar por atrás te acuchilla pero por la espalda yo no lo he visto traiciona él no hace trabajo sucio, no te dice te voy a echar te manda a hacer, alguien lo hace por él no, igual a favor de él pero por eso ni a Nacho ni a Carbonar las echó digamos, las dos se fueron aquí, demoro, en vivo a favor de él aquí si vos tenés una panelista, una persona, una colaboradora, colaborador que en la mitad del programa se levanta y se va te tiene que caer mal se levanta y se va anda yendo pero eso lo hizo a ver, pero eso ¿qué quiere que te diga? a Santiago no le gustan aparte los berrinches, los caprichos no, el chico berrinche no es cariño de fan el aire es... somos todos viejos claro, el aire es sagrado el aire es sagrado exactamente y todas las cosas se pueden hablar después ¿berrincheas después? a todos los berrincheados no le gustan no, rincheados y para él el equipo se compone de todas a favor de él esa situación, es verdad si es así que pasó que agarraste la carterita ahí te fue y te agarró la carterita el tapadito y seguí la carterita pero además el tipo de programa hace que sea una cosa jocosa tiene que ser muy buena onda entonces si hay gente con mala onda porque se discutió con él de al lado porque no le gustó lo que el otro diga la verdad que tampoco suma y está esta cosa que aparentemente ya Gherzio no se bancaba a Edith ¿por qué? había ido un día a Bendita de la revista invitada Gherzio que dateado estás Rodri y Edith medio que la maltrató ya venía ay por fin hay una mujer una linda aporta belleza claro aporta belleza como que solo podía aportar a ver pregunto una cosa no sé en qué orden está se puede ver primero el descargo ahora empieza a pedir cosas no, no, se puede ver primero el descargo de Edith digo ¿qué querés Adri? pedí, pedí lo pedís lo tenés no sé cómo está 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 callate que pedimos meterte dos medialulas en el bolsillo no, no sé desde acá te vimos no no siquiera está ahí está ¿qué le dices? no, no, digo pedí, pedí, pedí lo tenés no, no, digo podemos primero y ver qué dice Tauro lo que vos quieras Adri no, te pedí lo que dir la rutina está exactamente al lado es juez ah, no, lo cambiaste todo pero por eso pregunto si se puede bueno, ¿qué decía Edith Hermida acerca de la salida intempestiva de Eliana García? ¡Dale! yo tampoco voy a echar que soy un cuatro de copas no te victimí ahora no te victimí es verdad es verdad es verdad no la hiciste echar le hiciste algo feo y renunció como para que ella se levante y se vaya yo quiero decir soy la protagonista yo no tuve ninguna discusión con Eliana le mando un beso grande y me cae re bien re bien no te caes y seguramente tiene las puertas abiertas porque es un programa divino ah, tiene las puertas abiertas como ella ¡Ella! ¡Ella! se dice que al aire la callaste cuando ella hizo un comentario sobre que en los medios hay que ser linda y hegemónica vos le dijiste no podés decir eso retratate no, eso que dijo eso lo dijo Guido Zafora es todo mentira lo desmiento rotundamente no sé de dónde sacó ni... no, nada que ver ¿no le da miedo que hable Eliana y diga todo lo contrario? no, no me da miedo porque yo le mandaste un beso no, no puede hablar Eliana ¿sabes por qué? porque si bien yo la entiendo no amerita tampoco cuando la gente escuche la razón bueno, era para tanto es decir por un lado tiene razón y por otro no sé si da para levantarse pero va a contar algo es grave en una estructura de laburo tiene que ser algo grave para levantarse e irte pero algo va a contar no me peleé con nadie ese tiene que ser el título Beto sabe Beto sabe por Edith obviamente Beto sabe la verdad y me puso la espalda sí, la protegió y considera que es una boludez por lo cual se puede en la García básicamente es una boludez es que evidentemente es una boludez algún comentario al aire que no le gustó hace que se vaya como en un berrinche pero al que no le gustó ese berrinche fue Adel Moro que dijo bueno igual ella Gercio se comunicó con la bonita Uffal ayer necesitaba la lairia Uffal sí, son muy amigas y entonces le dijo que era por un tiempo porque el chico está empezando el más chico primer grado eso lo vi que está empezando primer grado y que ella tiene que levantarse muy temprano para llevar al chico a la escuela y que es un momento entonces que se va a tomar un tiempo pero que va a volver al programa no lo puede llevar pero puedo decir algo ella tiene toda la razón el marido está concentrado a la mañana no, no, y aparte perdón una cosita lo dijimos ayer ella termina un programa muy tarde y arranca un programa muy temprano pero ella no va todos los días al debate ese no, no va todos los días al radio tampoco pero insisto con eso ella tiene todo el derecho del mundo y me parece fantástico que si puede hacerlo se tome esos tiempos para acompañar a su hijo al colegio pero eso en el resto del equipo un poco molesta y hay que decir una cosa ella no anda con chiquitos chicos, que pasó, pasó porque ayer la bomba viene de los pasillos viene de los pasillos del canal de la radio es una cosa que iba a decir hace dos minutos por favor porque ya no la vas a tapar vos lo que iba a decir yo ah no, pero dejate de joder no te levantes no te levantes no te levantes y se vayan hoy día que yo no iba a hablar promesa sobre el bidet señora escuchen una cosa lo que quería decir es que Eliana Gercio más allá de este escándalo fue mal llevada toda la vida siempre Eliana Gercio fue siempre una mal llevada lo cacheteó tiene un carácter espantoso le dio una cachetada a Polino en el pasado es de armas tomar es mecha corta cables pelados listo, terminé y te suma algo más Rodri, pará en relación a eso que dice vos lo buscas a Chiquito Romero vos querés hacer una nota con Chiquito Romero ¿sabés quién se te pone adelante? Eliana Gercio Eliana Gercio no te deja hablar con Chiquito Romero es decir es el representante de todo tal cual, literal pero acá también es una guerra chicos ¿no es una guerra de egos también? y del bueno se dio cuenta que es mucha gente mucha gente en el programa digamos la verdad y la verdad también lo dijimos acá Edith Hermida es una figura absolutamente popular claro con mucho peso es Edith Hermida es una marca es para ser locutora además de ser locutora es justamente además de ser locutora es conductor ella entra cuando se va a la Carbonell pero entra con un peso mucho más fuerte al programa con popularidad mucha popularidad mucho nombre estelaridad para ese programa yo quería decir una sola cosa que los pasillos de FM100 son un colador sí sépalo sí pero no les gusta que se filtre nada pero estaría fallando estaría fallando lo que se filtra lo que decíamos ayer también que desde que llegó Edith vieron que todos la querían un montón Edith porque aparte la conozco y laburaron con ellos Edith Hermida querido y que ella se sintió un poco releada relegada releada así releada no releada no sé por qué inventar las palabras que no se pisa no se pisa en perfil con Eliana no pero si el afecto Adrián pero cuántas voces hablan la más querida si acá la que se ríen todos y aparte de una cosa es un panel grande es un equipo grande pero es un programa que también tiene una duración extensa ya todos contaron sus anécdotas todos dijeron todo lo que tenían para decir están todos apodridos de verse la cara y Edith Hermida llega con un montón de bagaje nuevo todo nuevo como el nuevo arrebiento y además como es una mina que no tiene ningún problema en raíz de sí misma puede contar cualquier tipo de anécdota no va a tener problema con cualquier chiste entonces eso suma mucho al programa a ver también Edith a veces hace la buenita y te la manda a guardar porque si no parece que la estamos protegiendo no porque la gente ya dijo que ella es bruta bueno pero bajo ser bruta Rodri pero perdóname es que no es verdad es que a veces uno puede decir que es bruto y bajo ese eslogan bajo ese término claro yo soy así en mi manera de ser tal cual me cariño la defensa vamos a ver a la Tauro que si es la más querida tiene que ser la Tauro de ese equipo no pasa que Tauro ya como Mirta ya recibió todos los premios que tenía que recibir lo que pasa es que Tauro también tiene esa cosa que ella llega a las 8 ah coronita Tauro trabaja de 8 porque ella hace 2 horas con Del Morro y 2 horas con Guido con Guido entonces se pierde esa parte de la parte y aparte de que en el medio y aparte salió a las 6 de la mañana ay olvidada nosotros somos una mierda a las 10 calcula nosotros a las 6 mal dormidos y sin comer mal dormidos y con lo de la chiva seríamos peores de lo que somos a ver que dijo la Tauro va cayendo inocente al baile porque parece que en Del Morro se van bajando panelistas se va bajando gente del equipo y ahora Eliana Garcio cayó en la volteada no, pero Eliana bueno, venía 2 veces 3 veces por semana él y no sé que haya pasado algo yo lo que tengo entendido que ella yo últimamente no estaba viniendo pero porque por el tema de los chicos y viste que ella vive lejos y demás no me enteré de ninguna pelea así está muy linda la Tauro dramática que hubiera dicho che, mirá viste lo que pasó como hubo otras que han pasado en otros en otros en otras situaciones vos la veías cómoda en el equipo como se desenvolvía súper cómoda sí, yo la notaba cómoda se ponía se sacaba las zapatillas se ponía las pantuflas para ir al aire tomaba mate sí, sí, estaba re cómoda sí y con Edith no hubo ninguna rispidez en ningún momento porque Edith dijo en una nota que quizás había como una situación de celos ¿en serio? yo no bueno, por ahí la hubo y yo no lo noté pero celos ¿por qué? de Eliana? sí, por la llegada de Edith que había pegado mejor tiene mucho peso y Edith también tiene mucho peso en el negocio y cada una tenía su lugar ahí parece que está lo que tiene Santi que es muy bueno definiendo los roles cada una son buenas yo creo que Eliana aporta mucho y Edith es muy bueno lo que ahí está haciendo porque cambió el clima y el aire del programa a mí me encanta a mí me encanta Eliana yo creo que va a volver ¿por qué no va a volver? por ahí ya te digo está con la semana que viene que es lo que empiezan las nenas el colegio la más chiquita y tenía que acompañarlo y sí eso lo hacía mucho esfuerzo a la mañana por eso eso doy fe te digo le aportaba muy bien porque contaba sus historias como mujer de futbolista como vedette como actriz como bailarina como todo como ama de casa también porque viste aportaba mucho al programa bueno viste Tauro de alguna manera no relativiza pero tampoco no sé no vio tanto no no igual no dice Tauro obviamente nos conocemos mucho cuando dice era una cuestión de cero en serio dice Tauro Tauro es otra cosa que me encantó pero es verdad porque ahí desvienten todo no 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 hay cosas que para mí todo lo que cuentan los colegas es verdad siempre nunca desmentimos a nadie nunca desmentimos colegas nosotros pero cosas que hacen con nosotros pero escuchar lo siguiente al puente porque después se tienen que callar la boca porque tenemos razón ay que mala que está todavía con lo de Tini y de Pol no hay varias no es solo Tini y de Pol pero para lo que quería decir es que contaron es una curiosidad que el programa lo hacen oscuras si 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 con la vida con la vida con la gente negro hay que tiene la luz va si no pero que son las porque no es de acá porque él baja de la nave a la mañana entra a la radio y no le pueden perder una luz porque si no la luz porque es anfibio te voy a decir otra cosa no es solo la mañana yo lo quiero mucho del moro pero me contaron que cuando hacen eventos de cierras casas van a la casa de ponerle cat y full up que los invita a comer y que yo también hace bajar te gustan las buceas ¿te gustan las buceas? ¿te gustan las buceas? ¿te gustan las buceas? ¿cómo se llama eso? sí foto no sé cuánto o es muy de los rubios eso la fotofobia no él es fotofobia muy 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 especial no 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 muy especial y tiene su y bueno por eso también es una estrella digamos las estrella tienen sus sus caprichos su particularidad no aparte se apuesta muy tarde chicos duerme re poco no 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 tiene claro encima los bueno así intratables lo mismo sí está bien los extremos una época en que hacía infama intratables y la radio de la mañana y dormía en cuotas dos horas dos horas dos horas pero bueno veremos cómo sigue si cae alguno o lo que está votemos ¿quién puede ser el nuevo en caer? no 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 sé vos trabajaste con él no es paulio no que nadie caiga porque todos necesitan el trabajo igual para mí la reina la primera dama es majulosa sí lo sigue teniendo yo lo escuché y majul sigue teniendo obviamente su corona al lado de santiago con los dos conductores igual con eso no coincido ¿qué pasa? ella me la contó no no sí que es así no coincido eso que entra alguien nuevo y entonces cada uno tiene su identidad de un ciclo no hablo de ese ciclo hablo de en general la televisión y esta coja que tiene su perfil claramente por eso insisto que me parece que no se pisaba perfil con Gersio con Gersio no no pero no sé cuál era el perfil de Gersio tampoco los celos de la más querida bueno pero la panelista celebrity ¿de qué hacía Gersio? panelista celebrity celebrity digamos sos panelista y te paso con tantos cosas que te pasan a vos es nueva tenés opinión a veces no tenés información pero tenés opinión sos una persona conocida no y aparte ahí hablan para mí es un es un panel de estrellas son todas puras son todas puras es un dream team bueno por eso son líderes como son yo no querría agregar a todos los panelistas pero aparte no es un programa de espectáculos ese ellos hablan de cosas a los mosquitos y hablan de los mosquitos y cuentan sus anécdotas con los mosquitos digamos es otro tipo de programa y a la gente le interesa porque digamos son gente conocida es un avión no los mosquitos ya me llenen los mosquitos en bandada y a los gritos hasta los más chiquititos con chupete y el cristiano yo no puedo creer que esta chica carló un disco con el pico pica pica los mosquitos hoy tenemos la mano para el escalón de los mosquitos que tenemos escucha tenemos imágenes de Del Moro conduciendo en la radio a ver vamos a ver sí a verlo bueno no 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 aquí Del Moro el día que realmente apareció como es él ay Normita Pons por qué él actuó ahí claro mira por eso no se acordaba de eso gracias 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 Lucía pero vos vos sos el yerno de Schneider ay Norma quedó y vos no voy a decir nada vos sos la madre de Imanol lo mejor que he hecho del Moro está muy bien está muy bien está igual no le pasa no le pasa por la luz chico por eso por qué no se ilumina no se ilumina él está luminoso él es luz pura de ahí viene ¿se la llevó Norma? no no pobre Norma no y este limpito tocaba ¿era extraterrestre también? Mariano no es de Mario Bobo Bobo ay miraza sarcástico sarcástico esto que era una familia muy especial ¿no? una familia especial una familia especial era de cena que era que era marciano bueno esperemos que se calmen un poco las aguas ahí ¿no? esperemos o no a veces las cosas cuando pasan 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 el espectáculo que se casa el papá de Jessica Sirio por civil esta vez es en serio don Sirio se casa con Marcela Lugones la cita es en Sirio el próximo martes 27 de febrero un casamiento que va a ser a todo trapo un civil espectacular y una ceremonia única con grandes invitados y por supuesto con un banquete de lujo que vamos a estar contando tenemos la tarjeta tenemos la tarjeta esa es la invitación que nos llevó nos casamos este día muy especial estaremos junto a nuestros seres queridos 27 de febrero de este año el martes el martes se casa don Sirio ay que lindo estamos todos invitados ¿no? ¿y cuál es el menú? ¿churros? el menú es el siguiente empanadas muy bien 30 empanadas van a ser 30 invitadas ¿cómo ser? ah una para cada uno ¿quieres repetir que agaste? no no empanadas una para cada uno patas de pollo patas de pollo sí patas de pollo patas de pollo patas de pollo patas de pollo me gusta patas de pollo también pernil de cerdo patitas de pernil de cerdo sándwiches de migas y van a ser 30 invitados en una ceremonia 30 sándwiches 30 patas de pollo un pernil para 30 bueno ahí está el lugar vamos a ver este lugar ¿qué es el lugar? Rodri Adri este es el lugar donde se va a casar la verdad que ¿dónde queda? esto queda en en Berazategui en Ranela va a quedar este lugar son 15 años de amor ah que bueno son 15 años de amor y hablé con Horacio unas horas para entender un poco el concepto de este casamiento ¿y por qué? ¿por qué decide ahora casar? él se casa porque lo que quiere es darle a su mujer a Marcela Lugones la pensión que cuando él no esté más la pensión vaya muy bien vaya para para ella para su mujer ¿no se casan por amor? ¿cómo debe ser? se casan por cuestiones económicas el viejo que se arrodilló le pidió matrimonio vos me hablás de la pensión Matías no sé qué decir bueno no me emocionaste no me emocioné porque estoy pensando en Césica pero la verdad que tiene unas semanas de mierda y se le está salvando bienvenido a la Argentina don Sirio está bien está muy bien no se está por ir está muy bien yo voy a llevar el menú chicos es como el menú el menú tengo el postre tengo el postre por supuesto va a haber churros churros que te dieran una muestra un adelanto era una de las cosas era una de las cosas era cambiar la comida para ver churros una fiesta pero más allá del encasamiento de Candelaria le pregunté si se invitó a Sirio sí a Césica sí a Césica y cómo no la va a invitar bueno esto fue lo que me dijo ¿ah lo vas a leer? a ver sí porque lo anote todo después de 15 años de amor nos dimos cuenta que había un momento donde teníamos que decir el sí sí y era sabido que yo quería invitar a mi hija por supuesto la invitación está ojalá que Césica pueda venir pero sé que es pedirle peras al Olmo es imposible yo se la voy a pasar por privado si quiere y le pregunté qué pasa hoy en la vida de Césica alejada de la televisión y la peña ¿qué sabe? ¿qué me dijo? ¿qué me dijo? ¿qué me dijo? era sabido que se iba a quemar la relación con Insaurralde era un quemo la respuesta en relación a lo que siente ¿de dónde vive él? ¿en los 70? vive en zona azul que se vaya mudando yo le diría que se vaya mudando y después bueno más allá de todo me parece que si el amor es más fuerte y Don Sirio y Marcela están dando el sí es porque Marcela también lo protegió mucho lo aguantó mucho y ella quiso siempre recomponer la relación y lo criticó a Don Sirio Marcela le dijo lo de los churros no me gustó Marcela es viva vos con tu hija te confundiste vamos a decir la verdad Don Sirio con Jessica no se portó bien como padre la verdad hablando seriamente no bueno no se portó bien expuso a su hija todo el tiempo la amenazaba públicamente la verdad que no se comportó como un padre una churrería en la puerta de un canal una verdadera vergüenza y ella la mujer va a seguir bailando si bueno ahí está buen punto buen punto buen punto ella bailaría hay fotos de ella con Barbasola yo no André Nara no te bailes no te bailas cerra cerra manda un poco correcto los negros los negros los negros siempre me confundo siempre me confundo a Don Sirio con Don Nara Don Nara ya se casó también nada que ver se casó no fue una ceremonia legal pero se hizo un casamiento te acordás yo lo cubrí fue invitada ahí ella ahora hizo una producción muy importante de fotos hay imágenes está trabajando como modelo pará ¿de qué baila? como vos le dijiste sí a Rodrigo sí porque van a bailar boliches ¿te gusta hacer el licho? ¿te gusta bailar? el te dice tope sí el te la rema muy bien estuvo bien pero yo le dije sigo bailando sí, sigo bailando estuvo bien sí bueno y tengo la nueva profesión de Don Sirio baila en la ducha nueva profesión se va nueva profesión ¿ah no hace más churros? es de sopilante se estiró más la cuenta ¿no? este segmento era más corto deliró pero es de sopilante no vele más churros ahora lo que vende vende baterías baterías de auto hace yo estoy necesitando una pero está teniendo un trabajo no creo que él dijo me arrepiento de lo que hice con mi hija hoy me di cuenta con la distancia me cometí errores y Horacio dice quiero recomponer mi vida sé que no estoy quizás en las mejores condiciones y quiero casarme con mi mujer para tratar de rehacer mi vida y le pido perdón a mi hija por si algo la afectó así que eso está está bueno lo bueno es que si lo haces cara a cara o lo podés hacer por un mensaje está está muy bien pero ella lo tiene bloqueado ahí está la novia ah la niña ¿es que tiene un sombrero mexicano? no atrás hay mariachis son mariachis si ves ah ves pero Mati ves hubo anillo hubo todo hubo propuesta romántica pero nunca hubo el registro civil ponen la firma esta vez esta vez deja la pensión esta vez deja algo que es importante él había estado si no me equivoco también había estado vendiendo este accesorios de celular pero si no siente que se va a ir él está medio mal en salud dio una tecla dio una tecla Rodrigo porque cuando hablé con él es joven no está bien pero yo digo yo a mi mujer tengo que dejar algo y a mi hija tiene un hijo nuevo está claro quiere protegerla porque obviamente hay otros herederos me muero y no le queda nada calculo que Jessica no sé si tendrá vínculo con su hermanito pero bueno obviamente creo que Jessica no necesita la pensión de Don Sirio cuando pase dentro de 150 años nunca se sabe así que Jessica se va a sacar que es un hombre que regala salud goza de plena salud un hombre joven un hombre joven está complicado bueno pero quiere dejar esa seguridad bueno hablando de casamiento che se casó la hija de Eduardo Ford que viene a ser hija de Eduardo Ford sobrina de Ricardo y la hija también de Karina Antoniali que es la ex de él y ahí se juntó todo el ganado porque estaba Eduardo Ford con un marengo y estaba la ex de él Macarena se casó exactamente Macarena con Tiago Macarena tiene 23 años recordemos que ellos tienen dos hijos más que son Angie Pietro de 15 que Karina sigue en cuestiones problemáticas temas judiciales por la manutención de estos chicos que todavía son menores de edad y que es una lucha eterna con Eduardo pero bueno era el momento en que se iban a encontrar este civil el primero de marzo va a ser el casamiento por iglesia se van a ver de vuelta se van a volver a ver y ayer fue la fiesta civil donde se encontraron no te digo por primera vez pero muy cerca Karina con Marengo me dolió que en el móvil que hicieron ayer en vivo en intruso yo lo vi que él ella la querida Rocío un poco especula con el casamiento y él de plano le cortó la jeta al aire bueno pero ella ya sabe como es y sigue ahí hace 25 años pero ella ya sabe lo veremos con el tiempo eso porque Rodi acuérdate hasta acá hasta acá hasta acá se quiere casar por la guita no quiere ver nada no quiere ver nada hubo muchos días y vueltas en esa relación y cada vez que la dan por muerta vuelven a mostrarse juntos sea en Miami sea acá pero por una manera hay un enganche ella ya sabe ella ya sabe como es él entonces que no le pida más nada no me busques más porque si no es un camino de no terminar ya me tiene harto no porque no puede ser que siga tratando de perseguir algo que el tipo le dijo 20 veces que no y vuelve bueno pero no si lo dice la cara en una cámara a ver lo que él le dejó claro desde el primer momento es que no quería volver a casarse ella se casó y que tampoco quería tener más hijos porque él ya tiene hijos grandes y la idea de Rocío era formar una familia y tiene todo el sueño del mundo de hecho hasta pensó en ser mamá en algún momento sola no está mal está bárbaro no está mal él le dijo la sinceridad no me quiero casar Rocío si me dejís se dejime así como estoy bueno pero en una nota la podés pilotear un poco para no dejarla tan pintada al lado no sé si en esta que tenemos nosotros también sale el tema vamos a verla qué lindo que están felicidades por este casamiento se casó Maca cómo están ustedes cómo la ven a ella gracias la verdad que muy contentos bueno yo voy a hablar por mí y el papá tendrá también su opinión pero yo muy feliz de verla contenta enamorada Jorge Duriet son muchos años que llevan de novios así que bueno el compromiso está bueno viste y hacerlo ante todos te da más compromiso está bueno y ustedes porque también los veo muy muy enamorados se los ven muy felices pero hay compromiso compromiso sí hay entonces se viene pronto pronto el casamiento pronto pronto no pero puede venir se viene no pronto pronto no vamos despacio fines del año vamos despacio recién van 10 años recién van 10 años rocío sí pero me lo pido de lo que él cree más pronto ya tenemos cómo se llama el presalón el presupuesto del salón ya lo tenemos bien va averiguando no la puedo frenar ya tenés vestido me imagino soñado al menos planeado no sé si soñado porque yo no sé porque en realidad yo también era mediarisca pero lo que pasa que ahora conviviendo y con viste los chicos crecen y está bueno también como ejemplo de mostrarles que uno está comprometido y es serio qué sé yo no sé me parece que le da un marco de seriedad a la pareja lindo y bueno quizás este año se viene también nuestro casamiento este año si Dios quiere si Dios quiere y él saca los dólares no dólares porque se ponen pesos ponen dólares en pesos hay que convertirlo hay que convertirlo si uno tiene pesos se paga en pesos los salones por favor ambientadoras chicos y les pregunto algo más vimos Rocío que compartiste unas historias que se sospechó que había un embarazo dando vueltas no 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 lejos de eso lejos de eso sí obviamente como cualquier pareja hay proyectos y hay proyectos que a veces no salen y bueno pero llevan su tiempo pero ojalá en algún momento queremos ser padres es lo que viste más o menos lo que te dije él no sabe no contesta a él no le gustan mucho los medios mira para otro lado sí nos casaremos algún día pero no 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 la frase hasta acá poco a poco no pronto pronto no pronto pronto no dijo él pronto pronto no pronto pronto no ella está buscando salón pronto a la hora pronto a la hora rafaela porque ella está pidiendo presupuesto en salones en todo y le pasan todo en dólares y él dice no pagamos en pesos pagamos en pesos él la entretiene diciendo vos averiguá vos andá averiguando en algún momento es horrible pero bueno están juntos y están conviviendo y ella dice ahora los chicos crecieron aparte los mellitos deben vivir con Karina los mellitos viven con Karina claro y la chica más grande que jovencita 23 años pero ya hacía 3 años que estaban comprometidos sí sí yo conozco es la chica que canta no que sí 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 que tiene tuvo intenciones de cantar y la abuela no bueno y los chicos ah Marta Marta ópera Marta Marta sigue una artista una gran artista y Felipe que se está haciendo cargo de la fábrica Felipe está cambiando mucho la cabeza Felipe estaba en la boda estaba en la boda Felipe va a ser realmente el que maneje los hilos de esa fábrica preste la atención porque está haciendo un máster también en los Estados Unidos afuera con todo lo que significa el mundo de la empresa y agarrate Catalina porque me parece que Martita y Felipe van a tener sus disputas también ahí está César Carosa también que también es alguien que se encarga mucho de los chicos le mandamos un abrazo un tipo siempre muy muy gentil y muy generoso y bueno se ha ocupado también de los chicos cuando antes antes de que se hiciera Gustavo ya le estaba bueno a continuación nota con Karina Antoniali la ex de este hombre de Eduardo Ford y enemiga acérrima de Marengo y madre de la novia Maca Ford con su hija en esta nota chicos felicidades por el casamiento los veo preciosos recibieron corazones arroz y quizás algún bebé pronto o no ojalá 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 sí ella quiere ocho seis ocho ¿no? yo quería ocho ocho cerramos en cinco en estas situaciones de reencuentro familiar la ausencia de Ricardo debe ser también algo muy importante y muy sentimental para ustedes ¿no? sí el otro día estaba cuando fui a buscar porque bueno nosotros el primero nos casamos por por iglesia y fui a la a la parroquia a buscar el el certificado de bautismo y viste que ahí aparece todo y Ricky era mi padrino también no era solamente mi tío y la verdad que sí sí, sí ese día pensé un montón en eso y me hubiese encantado que esté ¿te emociona un montón pensar en él y pensar en este momento? sí sí, sí ¿vos cómo vivís también esta ausencia importante en este momento tan especial? a Ricky lo extraño pero siempre aparte decimos hay cosas que pasan y si estuviera Ricky no pasarían decimos siempre era muy unida y lo amo lo voy a amar toda la vida también es un momento de reencuentro familiar digo por tu papá por Rocío ustedes en esa situación de familia se llevan bien se ven bien estamos chochos todos chochos todos felices sí en estos momentos la felicidad supera todo todo absolutamente todos los malestares un hijo un hijo supera todo todo dolor todo recién Rocío y Eduardo nos confirmaron que ellos se comprometieron hace muy poco nos dieron esa primicia eso no tenés que hablar con ellos no pero les pregunto les pregunto a ustedes si lo reciben con alegría también porque es una unión que está en la familia eso hablo con ellos hoy estamos felices y estamos acá por más calteados yo siempre dije que a mi papá en sus en sus decisiones yo lo iba a acompañar así que es un tema de ellos como nuestro matrimonio nuestro obviamente genera felicidad en los demás y todo pero obvio que lo que él decida va a estar bien para él bueno ahí la hija contenta con el papá bueno contenta con su casamiento y esto supera todo dice dice pero no pero no supera nada pero no pues ni les dirigió la palabra no se llamaron hay un tema de fecha ellas no se saludan hay un tema de fecha porque claro Karina y Rocío no se saludan directamente si Marca se saluda con Rocío si tienen buena onda no sé si tienen buena onda se saludan se conviven hay un tema de números porque según Rocío hace 10 años que ellos están juntos y según Karina no hace tanto tiempo que están divorciados con lo cual cuando fue el cumpleaños de 15 de Marca de Martita Ford Eduardo entró de la mano de Karina te recuerdan que fue un escándalo y no fue hace tanto tiempo ya estaba consacido ya estaba consacido ese es el problema principal después por supuesto está el tema económico Karina trabaja ella tiene su emprendimiento de velas se llama Angelina Kla trabaja mucho con ese tema vos compraste la vela divina este igual acá Matías Vázquez acaba de decir que fue y le compró si le compré velas por una nota le negocié las velas para comprar una nota compraste las velas para negociar una nota te vino bien negocié la nota comprando unas velas como con la mamá de Camila Holmes le compré un par de vinos para negociar una nota ¿qué hiciste con la vela? ¿cómo? ¿estuviste en la vela? no las velas son divinas las velas son velas aromáticas divinas son preciosas sí, sí, sí ¿sabes que nunca le encontré el tono a la vela? pero vos porque no sos un tipo así como no, no es verdad que no pero cerado está bien redondemos entonces esto tiene un emprendimiento de velas ella tiene un emprendimiento está trabajando pero sigue con el tema económico con Eduardo que es lo que deja de lado durante estos días para el festejo del casamiento de la hija que va a ser en la iglesia San Antonio de Devoto ya está todo armado bueno, a continuación Felipe Ford Adri que justamente acá dicen que se hace cargo de la empresa no, dijo una frase muy fuerte que va a manejar la empresa los hilos los hilos los hilos Felipe Ford también estaba en el casamiento de su prima ¿digo bien? sí prima vaca hace mucho que no te vemos estás volviendo a Buenos Aires después de un largo tiempo, ¿no? sí, vuelvo ahora me voy de vuelta igual ah, ¿seguís de viaje? sí, sigo el camino ¿volvés a Miami? no, me voy a Nueva York muy bien ¿y tenés planes de seguir acá con la empresa? ¿estás modificando alguno de los chocolates que nos tienen acostumbrados a los argentinos? sí, re bueno, acá lo tengo acompañando a César no sé de qué están hablando ah, modificación de chocolates ah, bueno, sí en eso estaremos ya, estamos ¿te emociona un poco el casamiento de tu prima en este momento? ¿extrañas también la presencia de tu papá? me imagino en momentos así, ¿no? sí, re bueno, me imagino que Maca también que bueno cuando bueno, el aniversario sí, sí era el padrino y el aniversario se dio fotos con él muy lindas así que sí bueno se lo extraño obviamente y hubiese estado bueno que esté también bueno, como padrino y todo ¿qué te pareció la serie? bien espectacular sí como sí me gustó bueno, participé así que me gustó me gustó, sí mucho obvio mucho obvio mientras más documentales hay más parte de su vida se pueden mostrar así que sí ¿cómo te llevas con Rocío? porque nada tu tío y ella tienen una relación muy linda hace ya mucho tiempo y bueno estaría muy lindo que quizás se amplíe la familia desde ese lado fantástico obvio yo estoy pidiendo ser el padrino ah, tenemos ya tenemos algún embarazo confirmado cero, cero, cero pero sí la hipótesis la hipótesis si llega a dar yo voy a ser el padrino más copado que exista así que ¿qué te gustaría nene o nena? no, nene sí, toda la vida obvio ¿lo llevarías a la fábrica? me imagino que sí sí, obvio por el mundo a viajar conmigo qué bien me cae ese piso un fenómeno macanudo me parece le tocaron vivir momentos durísimos no solo la parada de su padre de chico sino la de Gustavo ya se cumplen dos años a la vida de ellos y tiene muchas inquietudes porque él quería ser modelo quiere ser modelo de grandes marcas internacionales por otro lado le interesan los bienes realices y después por otro lado a la empresa le aporta ideas como lo fue el Marroc gigante el Marroc gigante que quedó medio trabado por un conflicto familiar que no se ponían de acuerdo el doctor Tomás Eduardo y Jorge pero eran ideas de él que va a aportar había una cuestión con Tomás el otro ah, te acordás el que cantaba sí, bueno con Tomás Tomás Felipe había una disputa de ideas porque Tomás decía en su momento que Felipe era muy chiquito para hacerse cargo de las ideas pero ese era un quilombito que nos atropelló a alguien no sé qué historia no, no, no hubo una historia judicial muy fuerte con una persona que perdió la vida claro por eso digo digo, digamos eso es un serio no, lo que estoy diciendo es que digo antes de ocuparte del Marrocco ocupate de lo que tenías que ocupar básicamente bueno, pero después en un ratito creo, ¿querés? así vamos avanzando vas avanzando ¿verdad? ¿verdad? bienvenidos pasen por acá bienvenidos al show escandalones escala número 5 arrancan los escandalones con las dos Nair porque bueno lindo título para una novela las dos Nair ¿no te gusta? con la turca escucha lo siguiente estamos hablando de la película de Nair Galarza que ya se estrena y está todo muy picante porque cuentan que la verdadera Nair que está presa por supuesto por el crimen de Fernando Pastorizo se ha mimetizado con Valentina Cenere que es la actriz que la interpreta que desde la cárcel empezó a vestirse se tenía el pelo del mismo color que es su alter ego es la que la interpreta en la ficción en este momento donde las ficciones las biopics están muy fuertes y bueno ya también salió el tráiler de ¿cómo es que lo podemos ver después señores? creo que no es tan en rutina porque usted no lo consigue a través de las máquinas que salió el de la serie de Menem salió el tráiler está ya también bueno la de Coppola sabemos que se viene es un tiempo de mucho futuro la máxima la máxima también la máxima sí que lo de máxima también salió pero la de máxima lo vimos ya pero la de Menem es nueva bueno pero Nair y Valentina Valentina y Nair las dos Nair la verdadera y la que la interpreta en la ficción y aquí la noticia que cuenta lo que les estaba diciendo sigo Nair Galarza y su obsesión con Valentina Cenere la joven condenada por el asesinato de Fernando Pastorizzo estalquea las redes de la actriz que la interpreta y la copia la sigue usa celular evidentemente en prisión y esto lo contó justamente la revista Noticias vamos a avanzar aquí por favor señores un aspecto sorprendente es que en los últimos días aparecieron fotos de una sonriente Nair Galarza con su cabello más rubio y uniformada de colegiala similares con las de la actriz que interpreta el personaje de Isadora Artiñán en la serie Elite que es un poco el look de esta chica Valentina la actriz argentina que trabajó la española Elite haciendo ese personaje con el clásico jumper de colegio porque allí ustedes saben la historia la ficción española sucede en un colegio secundario actualmente la condenada es protagonista de un fenómeno editorial audiovisual que incluye libros películas y series porque lo que viene es la película pero se viene la serie o la biopic que será docuserie y se viene el libro también aquí continúo y les voy a mostrar algunas fotos del rodaje de la película donde aparece por supuesto César Bordón que es el padre esas son fotos del rodaje él hace de Fernando el chico que hace de Fernando Pastorizo y aquí mirá esta es la foto que apareció de Nair Galarza vestida como Valentina Cenere o emulando a la actriz que la interpreta en la película ¿quién se lo da ese look? ¿y dónde aparece? y bueno alguien le lleva la visita la visita le lleva y sigo aquí más escenas del rodaje la moto que se conoce bueno del momento trágico trágico a bordo de aquella moto donde después ella lo asesina y otra foto aquí con los padres del rodaje de Valentina como Nair Galarza con quienes interpretan a sus padres Mónica Antonopulos y César Bordón pero vamos a ver a los actores y al comparativo con los personajes originales aquí aparecen entonces Valentina Cenere como Nair Galarza el joven que interpreta a Fernando Pastorizo Nacho Guano que interpreta al abogado Sonsini lo bueno de Nacho y los padres como decíamos antes interpretados por Mónica Antonopulos y por César Bordón aquí el trailer de la película acción Soy Nair Galarza No quieren saber qué pasó esa noche o sí Bueno esto es lo que se fue mostrando en el avance de la plataforma de streaming que va a ser justamente la que ponga ahí en el on demand esta película bueno a ver qué tenemos para ver la cámara de la película de cómo se filmó estas son imágenes que hicimos en Socios del Espectáculo cuando hicimos el back de ese carnaval en la comparsa donde ya bailaba en julio del año pasado estuvimos en 25 de mayo que no pudimos ir a Guayaguaychú que no pudimos ir a Guayaguaychú porque ellos no pudieron ellos no pudieron grabar en Guayaguaychú exactamente porque obviamente por un lado está todo lo que significa esta afición por otro lado lo que le pasa a la familia de Fernando con esta película no quiere saber nada lo que le pasa a la familia de Fernando con esta película que entendemos que se hace en todas partes del mundo las situaciones requeridas de este tipo de crímenes pero debe ser muy doloroso para la familia de Fernando ver esto retratado una película que aparentemente no la pone a ella como una asesina sino que deja la interrogante y aparte hay una ganancia monetaria que también va para la familia bueno ahí entonces las imágenes los paños de lo que fuimos haciendo el año pasado tenemos otra seguidilla o esta es la única señor ah ya con esta terminamos muy bien entonces aquí la mimetización de Nair Galarza con la actriz que la interpreta en la película que se viene me buscó el traje de la serie de Menem que está bueno para ver en cuanto lo tenga un sistema de vuelos de espacias esa escena es clave esa escena estará en la serie esa tiene que estar como no va a estar esa escena nos vamos al escalón número 4 aquí el título es Gran House Tucumán es furor me encanta eso porque está como loco el gran hermano tucumano que nos gusta mucho más que este que están haciendo acá que es demasiado oscuro para nuestro gusto muy perverso en cambio este ya tiene su logo Gran House Tucumán no te puedo creer porque aparte las visualizaciones se potencian explotan cada vez más gente está con esto y la gente se ha hecho fanática porque lo que pensaban que iba a ser una parodia finalmente parece que ahora va tomando otro cariño ahora va en serio se van acercando sponsors se van acercando muchos auspiciantes y bueno entonces la verdad que va creciendo es un fenómeno en la provincia es un fenómeno es autóctono nacional popular obviamente arrancó como una parodia argentino ayer escuchaba en un móvil que hacían en el programa de Mariana Fabiani hay cinco productores chicos haciendo eso bueno chicos no se desmerece el trabajo de cinco productores no no lo que quiero decir es que viste tantos programas de televisión hacen ese exitazo cinco productores y trabajan con celulares vamos a decir le das un poquito más y sabes el programa que te hace muy bueno el conductor si muy bueno muy bueno el conductor tiembla del moro porque lo vi en serio tiene un énfasis para manejarse tiene climas tiene climas tiene más climas que el moro del moro la verdad no existís no existís la verdad que este muchacho de Tucumán lo hace así pero vamos a ver a los participantes esto es un furor pero tenemos nuevas imágenes nuevos castings nuevos condimentos a ver como lo presentó el muchacho no es cierto ah te acordás esto fue buenísimo bienvenidos a la Grand House Tucumán aquí a lo largo de estos tres meses esta casa tendrá por lo menos 20 tucumanos y todos ellos tendrán que aprender a convivir que estoy seguro que esta casa se va a convertir en testigo de muchas rizas conflictos y sobre todo romance este es el cuarto Billy Billy y en este cuarto está el famoso pleno muy pocos días esta house se llenará de vida de ilusiones de sueños y de deseos de ganar que comience la competencia que comience los juegos del hambre y que comience la Grand House Tucumán fuertemente damos un aplauso a Cintia Ollana bienvenida Cintia Ollana otra de las participantes que va a ingresar en esta Grand House Tucumán fuertes aplausos para Cami Paso la violencia de Francia aquí van pasando los participantes llegando a la casa yo no quiero llevar tragedia pero creo que la gente de los productores de Gran Hermano pueden llegar a poner un recurso de amparo interceder porque esto se se saque al menos en el Gran House tal vez lo pueden cambiar si, si, si sería maldad pura no es chiste no, no es maldad pura sería maldad pura alentando el trabajo cuando Fique Esteban el famoso reality reality interpuso en ese momento en The Mall la productora interpuso un recurso de amparo y no se podía hacer la palabra nominados no se puede poner todo ese tipo de situaciones que tiene el reality ojo atento no, no, no pisen el brote de los compañeros de los compañeros tucumanos que han encontrado una beta laboral una salida y también la posibilidad de expresarse un montón de gente no pensaba en la dimensión que iba a tener no hagan ese daño no hagan daño a los colegas dejen vivir son influencers cantantes gente conocida de ahí chicos, pero un formato es un formato yo quería un formato y después vienen y no pagan pero no es exactamente igual es distinto mira, sabes que pasa si yo de un gran nivel mundo estoy con Dios y con el diablo porque a mí me hicieron los escandalotes en Perú a mí me hicieron los escandalotes en Perú hay imágenes de los escandalotes en Perú en la televisión peruana y yo estoy en juicio con los escandalotes qué lento que va eso qué hace el estudio de Ryan el estudio Ryan Lusich que es el estudio de mi primo ahí sabemos gente que se ríe pero chicos es verdad no va a costar un Perú mucha carcajada el estudio Ryan Lusich en Perú está chequeado es de acá pero tiene su filial la filial de Perú está llevando una acción contra el canal América de Perú no, sí pero ¿sabés qué pasa? ellos no quisieron no hubo arreglo hubo mediación no se llevó arreglo pero los escandalotes no se hicieron más no, los escandalotes salieron del aire enseguida si pones escandalotes vas a encontrar escandalotes es igual para los que no no vieron ese pero por más que lo saques de la web porque ellos estaban en una flagrante causa de una contienda ¿y en este momento qué estás con eso? no, el policía avanzó pero no saben se va a ver algo de eso y bueno ellos se han podido no, ellos pero si lo sacaron del aire no, fue inmediato inmediato por eso si lo sacaron del aire igual la causa continuaba lo vimos fuera estaba ¿lo encontraste, bro? a ver escandalotes escandalotes no, sí es escandalote no chicos, es verdad los escandalotes es igual, es Rodrigo no, no, es una basura esta escanera nuestra es más linda pero era muy parecida a la de América no, esta es la parecida a la que teníamos en América sí, ahí fue el placer los escandalotes este tipo mirá, y acá lo estamos contando nosotros claro qué curro no, porque el discurso se levantó de original pero no ahí lo mostramos había copiado y ese era Rodrigo el Rodrigo de allá el Rodrigo de allá ¿es que viste hablar con el Rodrigo? ¿hablaste con él cara a cara? con este conductor ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? ¿qué te dijo el conductor cuando le planteaste? no hablé con él no hablé con él yo no tuve diálogo todo a través de abogados el estudio Ryan Lucic el estudio Ryan Lucic consultenlo porque es muy bueno pero acá se tiene que poner un poco las pilas bueno esto puede pasar si puede suceder lo que ha dicho Adri pues no creo ¿qué le dije que ha habido en el estudio? no dije nada no qué pájaro de maragüero estamos pagando la justicia es lenta una de las características y conclusiones uno de los daños colaterales es la salida de Lisette de la Barbie Tucumana de la autora de ese tema buena esta que se bajó su fin ¿por qué se bajó? aquí la primera baja aquí la noticia acción sigo no no todo es lindo como Disney la Barbie Tucumana revela por qué se baja de Grand House Tucumán no tuvo que tomar una dolorosa decisión personal Lisette se confiesa en este medio que se llama el tucumano ¿de qué te reís Adri? no es así todo muy local me voy a decir una cosa avalando lo que yo estoy diciendo como todo el mundo se preocupa en poner el Grand House este tucumano la vez ponen el gran hermano tucumano que al principio fue así bautizado claro porque era un chiste alguien les asesoró Lisette se bajó del reality porque se enteró que el premio es en fichas de casino me estás jodiendo el premio del Grand House Tucumán son 5 mil fichas en el casino local y ella quería la tarasca viva el viejo no se la pone bueno pero con esas fichas y si perdés no a ella quería la viva tenemos un audio de Lisette acción ah contesta si contesta vamos a escucharla el tema de los estudios pero sobre todo porque tengo que sacar material discográfico nuevo no voy a poder participar si salieron en las en las noticias bueno en los medios de que yo iba a ausentarme me eligieron pero no lamentablemente no voy a poder asistir por el tema de que tampoco o sea el perfil mi perfil no da para Grand House por motivo a que a que bueno yo me dedico más a cantar a actuar no es lo que digamos yo quiero hacer así que también por eso este no este está estoy recontenta pero no no voy a participar yo no te lo aclaro porque bueno yo sé que están diciendo que yo voy a participar no sé por qué a qué se debe pero bueno me hubiese encantado pero no me dan los tiempos no no ahí está muy ocupada para la carrera es ahí que no le dan los tiempos aquí está moviendo el clip del viejo se pone un clip de cine esto es cine lo que pasa es que Lizette ya estaría para el Grand House Deep ¿entendés? no 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 Lizette apareció en la lista de los participantes sí pero por eso ella siente que está para más ya tiene carrera hecha y lo que no confía es a ella que no quería que le pagaran en fichas el viejo no se pone acá entonces bueno vamos a empezar a ver el desarrollo del reality aquí todos asignados en una habitación acción yo quiero mate levanten la mano que quieran mate ya a ver quiero una cosa con esa ducha no yo quería que no mate yo café en aquel lado te estaba extrañando se descompensó mucho calor no hay aire Rodri no hay aire ¿sabés qué calidoso que estuvo más? aparte ¿sabés qué? las luces de la televisión mucho tufo no un calor chicos y las luces de los paroles de los set las luces de set los par mil los par mil te ponen que quema la cabeza no los chicos están hacinados chicos mirá cómo están en esa habitación son muchas cuchetas juntas ahí el COVID se hace un festín Coco Silly está muy hacinado parece una cárcel ¿no? y ya hubo viste que ya hubo prendas sí ahora vamos a ver justamente la primera prueba de líder jugaron un picadito prueba de líder sí pero ya se pelearon entre ellos se lesionaron siguiente take en el patio es una cárcel es un reality tienen su comedor de confinamiento esperá chicos tienen el comedor nunca estuviste en un hostel Mati me cambia miedo esta es la camiseta de Atlético Tucumán de Atlético Tucumán no San Martín de Tucumán me confundí Rodrigo se le cayó la pelota el vecino seguro es un vecino choto que te hace agarra la pelota y te la pincha hay megáfonos Rodri y no sé pero si escuchamos a ver un poquito audio vigilante ¿qué es mi marro? ¿qué es ese juego? porque yo andaba gritando junto con él yo andaba gritando no yo andaba gritando y vení no griten no griten no griten no griten no griten no griten bueno terminó todo mal el picadito la prueba de líder falló y lo van a ir perfeccionando ahora ellos en el confesionario acción no ven confesionario ahora queríamos saber si estás bien porque acabamos de ver que tuviste un croce con un participante detrás de en la canchita de fútbol recién pasa lo siguiente pasa que todos somos concursantes y cada uno sabe lo que tiene o no que hacer tiramos la pelota para el otro lado y viene o sea dirigir y no estoy buena la chica cuenta entendés que está pasando mal el momento abre cada uno y lo vienen a hacer lo que quieran yo estaba gritando junto con Ferra para ver si nos escucharon del otro lado para que nos tiren la pelota ella era la ella era la referi eso está explicando lo que está pasando claro cuando se colgó la pelota en el baldío al lado no se la devolvieron no la podrían ir a buscar porque están encerrados no 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 me parece digamos me parece que la va no si te molesta claramente no te vengas dirigir como si fuese una nena y es mi papá digamos buenas tardes no más nada queríamos saber que porque vivimos tuviste un intercambio la voz y queremos que nos cuente que pasó estaba jugando la pelota dirigiendo a otro compañero y no sé o sea ya la quinta vez que ella le digo algo a alguien y ella lanzarla como si fuera que le estoy diciendo eso la verdad que me molesta mucho y lo que no me cuadra es que bueno a todo el mundo disculpando la pajara digamos así a todo el mundo nomás la hace cuidar y la verdad que eso me gusta yo no me gusta porque no me falta el respeto a nadie y tampoco me gusta el respeto a mí claro todo bien porque lo que pasa es que cuando se fue la pelota para el terreno baldío al lado eso generó una pelea un espelote hay un espelote que a ella que a él no le gusta un epíteto que ella repite ¿cuál es? le dicen los manda a hacer cul... ah entonces no chicos muy tucumano eso chicos que quieren que se manden que se hablen en francés ahora otras de las características que tiene esta edición tucumana a diferencia de la local de la nacional o la internacional que acá no tienen que dar el consentimiento para tener sexo acá directamente no hay que avisar acá tienen que levantar la mano el culgar tienen que ponerse de acuerdo entre ellos primero quieren querer los dos las dos personas que quieren tener relaciones tienen que dar su propio mutuo consentimiento ¿cómo no tienen que dar consentimiento? no no tienen que avisar no porque si no queda madre en serio no 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 en el gran hermano tienen a cámara levantar el pulgar las dos personas en el internacional vamos a hacerlo en la versión de Tucumana para cambiar la regla para que no sea tan parecido van de una dos personas va para darse y está todo bien si quieren tener sexo no tienen que avisarle a nadie tienen relaciones ahí en las cuchetas y no pasa nada y listo y ya está preferentemente la de abajo va para darse y por las dudas por las dudas mejor la de abajo se puede caer pero peor es que que lo hagan en la de Río para evitar un accidente a ver las visualizaciones cómo está esto en las redes porque explota a ver cómo se dan esto es mira visualizaciones esto es el YouTube del Gran House Tucumana ¿ya tiene 3 mil suscriptores es así? 308K o es 30 mil o 3 millones ¿cuánto es 3K? no, 3K son 3 millones más que los de Floridia no, 3 mil 3M 3M 3 mil 308 mil no, 3M este es millones K es 100 de miles está muy bien está muy bien arrancó muy bien y estos son los nuevos videos los últimos las últimas novedades lo que está pasando ahora en Gran House Tucumana ¡Acción! ¡Tienes! te vienes a buscar a ti ya es tarde ¿por qué? porque yo es mi chola que dejo sin ti por eso vete porque me quedé en mi casa mi padre me la senta ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! semana en Gran Hermano Tucumán. ¿Le pagas por estar ahí? Creo que ahora venían las nominaciones. ¿Le pagas por estar ahí o solamente el premio? Hay una ganancia. Pero si son fichas, lo otro... 1.500 pesos por semana. ¿Cuánto? No, ¿cómo no hacen 1.500 pesos por semana? Bueno, un alfajor te compras. No, no, no pagás un muerto de colectivo. Bueno, pero ahora tenés alojamiento, comida. No, es muy poco. Para una pata de pollo. No, 1.500 pesos por semana. Hay que ver cómo van también estos crecimientos en las redes sociales. Están dependiendo un poco del público que te creen. Igual tengan en cuenta que no están encerrados 24 horas. Ellos pueden salir. Creo que los fines de semana salen. Los van a llevar a boliche. Van a comercializar con estos, Rodríguez. Se sacan mis presencias. Claro, los va a poder ver en algún lugar, en algún pub, en algún boliche. Y van a poder interactuar con ellos. Yo lamento que se haya ido a Lisette, que se haya bajado a Lisette porque era un personaje. Y ella era muy celebrity ya. Sí, era demasiado... Demasiado fuerte. No ha traído a más. Bueno, ya nos vamos al próximo escalón. Pero hoy es momento de divertirnos y vivir una experiencia única. Saber de la mano de quién, de Betson. Porque Betson es el sitio de apuestas online más divertido de la Argentina. Y atención, que acaba de sumar su tercera estrella. ¿Sabés por qué? Porque ahora también están en Córdoba. Divertite con los mejores slots. Casino en vivo, Blackjack. Y por supuesto, las mejores cuotas deportivas. Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ya sabes. Jugar responsablemente en Betson. Tu sitio de apuestas online. ¿Sabés qué? Llegó el nuevo McFlurry. Choco torta a McDonald's. Sí, así como escuchaste. ¿Viste la torta que comes todos los días, todos los cumpleaños en la Argentina? Bueno, esa misma, pero ahora hecha McFlurry. Viene con doble porción de salsa choco torta y una banda de chocolinas. Posta, házeme caso y pedilo a través de la app de Mc. Nuevo McFlurry choco torta. Afuera, no lo entenderían. Qué rico. ¿Tenés alguna cosa que agradecer? O ya comentaste todo. A Blackberry, claro que sí. Blackberry, Buenos Aires, por supuesto. Ah, muy bien. Dulce, salado. Más de 200 delicias para degustar. Blackberry. Bakery, bakery. Blackberry, bakery, bakery, bakery. Blackberry, yo digo, ¿qué son los celulares? Volvió. Buenos Aires, bakery. Buenos Aires, bakery. Buenos Aires, bakery. Volvió, Blackberry. ¿Viste que nos teníamos que ir 11 y 10? Sí, bueno, nos teníamos que ir 11 y 10. Ahora nos teníamos que ir a la niña. Si estamos locos, 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 ¿quién nos puede criticar? Si estamos locos, 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 ¿dónde vamos a cambiar? Bueno, me voy a dejar el número 3. El título de 3, empanadas, la pobreza, la pobreza de la tele, la pobreza de la tele, la pobreza de la tele. De la que, por supuesto, somos parte. Obvio. A ver, en este caso, una cosa que se dio ayer en redes, más que en la tele, pero después, que es que se juntaron, se les juntó el ganado a Tinelli. Las ex, Paula Robles y Guillermina Valdés coincidieron en el gym y él las grabó. Acción. La audio es tremendo, increíble. ¿Es increíble, la verdad? No, no puedo ver acá el gimnasio. Wow, esto es impresionante. Al mismo ritmo. Mata soles. ¿Eh? Mata soles. No, tremendo. 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 Pero miren el, miren acá. Ah, es una cosa increíble este gimnasio. Lo que fue este gimnasio. ¿Te das cuenta? Ellos van todos ahí al... Que ganan, ¿no? Y coincidieron. Debe ser de canje, porque si no, no, no. La verdad que te vas a meter con tu ex. Están todos coincididos. Bueno, pero claro. Chicos, están a las patadas, Tinelli y Guillermina Valdés. Sí. Están a las patadas. En la realidad es que están a las patadas. Se hacen los simpáticos para la cámara. Están a las patadas. Están a las patadas. Están a las patadas. Esa es la realidad de lo que podemos contar. Si no está invitada al casamiento, Guillermina. Perdón, Calde Tinelli fue la que sacó a la luz todo eso también. No, no, pero están a las patadas. Pobre Paula, que no tiene nada que ver con todo eso. Paula Robles, que también recaló en ese simpáticos. Al que va también. ¿Por qué cayó también Paula Robles? Yo no sé de cerca. ¿Vos qué vas ahí? Sí, yo voy ahí. Pero ellos van a la mañana en general. No me los cruzo tanto como antes. ¿Pero alguna vez te habías cruzado a Paula? A Paula creo que no. Por eso te digo. Con Guillermina sí. A Guillermina sí. Marcelo sí. No, a Marcelo lo veía cuando iba a la mañana. A Guillermina la cruzo a la tarde. ¿Te los habías cruzado? A Paula Robles nunca. No, va también Juanita ahí. Juan Atinelli también va ahí. ¿Milet va? Porque viven todos ahí al lado en el de Parc. ¿Vos sabés que estaba pensando eso? ¿Qué dirá Milet a todo eso? ¿Milet va? Y no, Milet no la vi a Milet. No tiene clase todavía. Milet no la vi, pero bueno, ellos coinciden. Y aparte él las graba. ¿Entendés? Ellas dos. Y aparte él puso en el posteo acá lo que se rema, ¿no? Remando, como rema. Y además, Guille, arroba también a Soledad Aquino, como diciendo que faltaba ella también para sumarse. Le gusta a la Atinelli, ¿no? Esto le gusta, Marcelo. ¿Vos decís que le gusta así? Sí, se siente el rey a la noche. No, que era como mirá qué bien, qué bueno que soy, que todas vienen acá. Él es bueno igual, nadie está diciendo que es malo. Es muy raro que las ex de una persona se lleven bien. Ellas se llevan bien. No, 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 no hay necesidad. Sí, yo tampoco. Bueno, próxima empanada. Lista de Iliani, hablando con Mariel Erba Sandillán para Infobae, hablando de sus perritas, cuenta cómo una de sus perritas llamaba Gerarda, y en homenaje de Rados of Obich, porque la perrita tenía problemas en la pierna. Vamos a verlo, por favor. Qué pobrecito. Después tengo otra Gerarda, que también la rescaté. ¿Gerarda es por Zofovic? Sí, pero no quiero decir por qué. No es por algo bueno, parece. No, es que cuando... Yo no sabía, porque yo después me hice conocida y entré en el mundo en el espectáculo, pero antes yo leía o en las noticias o todo, y es como que había tenido un accidente y tenía un problema en una pierna. Estoy aguantando no reírme, porque... Y Gerarda tiene un problema en una pierna y por eso se llama Gerarda. Claro. Pero era lo que se decía en el coso, y después lo conocí y todo. Bueno, está bien. Ella dice que no sabía, es noble también, Lizzie, que dice la verdad, que no sabía, que ella no era famosa en ese momento cuando le puso Gerarda, pero sabía que se decía que Gerardo tenía problema en una pierna. Obviamente, sí, el público es notorio. El público es notorio. La que estaba fascinada era María Laura de Santillán, que es más mala que la pesta. Sí, 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 tú lo dijiste. Es que en realidad... Si hay alguien que no es noble, es María Laura de Santillán. Ella le hubiera puesto Gerarda en serio, ¿no? Si hay alguien que no conoce la nobleza ni la bondad, es María Laura de Santillán. Es vergüenza. Es vergüenza. Es vergüenza. Es vergüenza. Lo más malo que hay en este mundo. Es vergüenza. Y entonces estaba fascinada. Dijo, no me estoy dando fuerza para no reírme. Ja, 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 ja. Porque aparte, ella es la que le dice, ¿es por Sofobich? Claro, claro, claro. ¿Por Gerardo Bahamonde? ¿O por Gerardo Romano? ¿O por Gerardo Rosín? ¿O por Gerardo? Muchos Gerardos. Claro, Gerardo, pero es por Sofobich por la pierna, ¿no es cierto? Qué mala que es. Ah, qué mala que es, tío. Bueno, guarda con lo que decís en el programa de Escuela de Cocina, porque Coco Carreño otra vez se manda una de las cosas. No, en serio, Coquito. Pimientas, clavo de olor y lo que tengas. Me tía en la tala pocha, la pocha no. Me tía en la tala pocha, la pocha no. Uy, no, estamos re mal, tío. Pero no hay que se ponen los de España. Me tía en la tala pocha, la pocha no. Me quiero ir a picar. Se puso de color de breve, mirá, 180. Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? No, no. La verdad que sí, estaba reteadita. Se nota que está re caja. Sí, 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 está espectacular. Me tía en la tala pocha, la pocha no. ¡Uy, no! El pocho. Ay, Dios, Dios, Dios. Y dice, aparte, vamos a aprovechar todas esas cosas para hacer un show. Pero son ideales, la verdad. Mandamos un beso enorme porque son geniales. Ven que no estamos tan mal nosotros. No, nos encanta. Un saludo a la pocha. Sí, lo que hemos inventado en la televisión. Ahora en Alemania hacen una cosa igual al juego de la manzana, de la media manzana que hacía Sufobich, pero lo hacen con otro elemento, con que es que es una rosca. Es un bife. A ver, con que lo hacen, mirálo. Televisión alemana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Otro juicio? No, hay como una... ¡Ah! Un pretzel. Un pretzel. ¿No fue asentado? ¿Ves? Un pretzel. Pretzel. Un pretzel. En vez de hacer la media manzana. Un pretzel. Un Elvis pretzel. Chiqui ladrones. Ah, pero pará, que Gustavo llame ya al estudio de Lucic. No, y la partió exacta, ¿eh? Raya Lucic, ¿ya? Es como los escandalotes. Hay que hacer la reducción. Por favor, que lo pierda. Mirá que bien, 44. Atención, estudio. Bueno, mirá que bien. En vez de partir la manzana, parten un pretzel. Chicos, esto es plástico. Esto es plástico. Plástico absoluto. El pretzel justo. El regreso complicado para Pamela David, que volvió de vacaciones. Y, bueno, no todas estaban con ella. ¿Cómo? Digo, trabado, todo trabado. ¿En qué? Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Hola, sí. Muchas gracias. Gracias, señora. Gracias, señora. Impecable toda la semana. Un gran programa por delante. Tenemos invitadas, gazos. Invitadas, gazos. Para hoy, Juan Graboi, dirigente social. Muchísimas gracias. Está Julia Estrada, directora de CEPA y diputada por Unión por la Patria. Quiero arrancar con Juan, porque la última vez que estuviste acá justamente pasaba que no llegaba... ¿Podemos bajar un poquito la música? Gracias. Gracias. La última vez que estuviste acá no llegaba el dinero a los comedores, a las organizaciones sociales. Hoy, con el nuevo índice... Ay, Dios. No sé qué está pasando, pero bueno, me saco la cuca, no los escucho. Te avisamos. Gracias. Un gran programa por delante. Tenemos invitadas, gazos. Invitadas, gazos. A los comedores. ¿Podemos bajar un poquito la música? Gracias. Ay, Dios. Gracias. Bueno, chicos, son cosas que pasan. Acá son las cosas que nos pasan. Me gustaba. Sí, ni más lejos. Sí, ni más lejos recién. ¿Qué necesidad, Padre? No, no me gustó. No voy a hablar de... La quiero a Pamela de Vida, así que no voy a opinar nada. Porque a todos hemos tenido un arranque complicado. No hay que echarle. ¿Qué tenemos que hacer el nuestro? No, no. Vamos a hacer el... Yo, querido, yo arranqué... No te entiendo nada. No te entiendo nada. No te entiendo nada. No te entiendo nada. Ah, porque la palabra que dije... Ah, ¿te acordás de lo que dijiste? Sí, de acuerdo. Ah, dijo. Acá, bienvenidos, que hay un montón de... ¿Cómo se acordó? Sí, de lijas. ¿Eh? De lijas. De lijas. De lijas. Sí, bueno, eso pasa que pasa la live. Bueno, somos dos chicos. Mirá, el escalón número 2. El título es... A ver, ¿tenés esta empanada que te faltaba? ¿La última la encontraste? ¿La tenés? Bueno, pensé que... Bueno, mostrala. Ahí nos faltaba una que eras el líder de qué personajes, Emanuel Noir. Contra Tinelli. Ah, ¿por qué? Se despachó contra Tinelli. Por segunda vez ya. Está ensañado. Y sé de primera mano con él hablando de que se quedó con mucha ganas de que fueras al día de la reencaudación, al estreno del programa. Eso lo debes saber. Y lo que por ahí no sabes es que llevamos una chica de Perú, muy famosa, Milet Figueroa, que hasta de novia se pudo comérselo ahora. Y el día que salió a la pista salió con Finde. Y fue una revolución. Y poco que los millones de fans que tienen asocian su historia de amor con tu canción. ¿No te sabías o qué te pedís que tenés esto? Mi historia de amor bien. De Marcelo, Milet. No me interesa nada de esa persona. Así de simple. ¿Estás molesto, Ben? No, no soy partidario de las personas que adquieren o utilizan en la cotidianeidad una forma falsa de manejarse. Entonces prefiero ser una persona sincera que va al frente y que no por un negocio, por este micrófono o por esa luz que me está nombrando, yo voy a intentar hacer o crear un mundo de amistad con vos para cuando esa cámara se apague, vos a mí no me saludes, por ejemplo. Entonces fui encirriado de una manera a la cual ser frontal y ser sincero y ser si somos, somos. Y si no somos, no lo somos. Crucemos por el lado y que todo sea igual. Pero no crear una mentira mirando la cara del otro sabiendo que eso no existe. No sé si me explico bien. Sí, no, y gracias por tu sinceridad. Se lo está diciendo uno que fui amigo de él. Pero bueno, esta canción es buenísima. Bueno, esta fue una conferencia de prensa, de Manuel, de qué personaje, diciendo que por qué no quiso ir a lo de Tinelli, que lo plantó en el último momento y dijo que no era una persona falsa él, que no se manejaba así y con gente que te saca el saludo, que no te saluda cuando se apaga la cámara, él no trata. ¿Sabemos algo más de esto? Sí, yo lo que sé es que esto lo dijo por Elegante. ¿Ustedes recuerdan cuando Elegante estuvo en prisión? Bueno, dicen que Tinelli no apareció ni con un mensajito a hacerse... Ah, en solidaridad por Elegante. Exacto, mostraban una amistad, compartieron un reality que estuvo en esta pantalla y cuando estuvo en América... Fueron a comer, comían juntos. Comían juntos, él se vestía como Elegante una época. Iba a la casa. Iba a la casa y cuando Elegante estuvo detenido, a Elian le molestó muchísimo que Tinelli ni un mensaje en las redes sociales. Tampoco va a ir a la cárcel. Y que tal vez en solidaridad... Eso lo sabés vos de por otro lado. Sí. Bueno, chicos, pero lo sabés de la boca de Elian eso. De la familia. De la familia. Bueno, pero eso... ¿Y qué? ¿Por solidaridad con Elegante está odiado con Tinelli? Sí, porque es muy amigo Emanuel con Elegante. Tienen una buena relación, han compartido... Bueno, ahí está un poco la historia detrás de esta conferencia de prensa y no hay amigos en este ambiente. Ahora sí me voy a alejar el número 2, que ya habíamos visto el título, que se llama Dejen en paz a los mosquitos. ¿Qué pasó? Bueno, porque eso es la noticia de la semana. Pero viste que está más tranquilo. No, pero queremos que dejen en paz a los mosquitos, dejen picar tranquilos, chicos. Porque ellos no reproducen. Claro. El problema es nuestro, pero no lo sabemos matar. Es su naturaleza. Con el pico. Pero no da. Y contra eso no se puede. Invasión de mosquitos. La nube de insectos llegando a la plata se volvió viral. Aparecen imágenes porque es la segunda advertencia si miran lo que va del año. En las redes sociales se compartieron videos alertando de la situación y hay preocupación por el aumento de casos de dengue. Aquí vamos a la primera imagen de la nube de mosquitos y las paredes llenas de mosquitos esta semana en Buenos Aires. Mirá. Aquí la nube. Eso que ves no es una nube meteorológica. Sí, es una nube de mosquitos. Qué fuerte, ¿no? La verdad que no, no, no. Sí, que no se vio nunca una cosa así, Adri. No, no, parece como las siete plagas. Las siete. Es verdad. Es para ser la novela Moisés. Claro. En vez de la paredes blancas. ¿Qué es eso? Claro, viste que lo blanco dice que lo atraen a los mosquitos. Sí, las paredes blancas, mirá. Y la ropa blanca. Esto es esta semana, que sigue, pero parece que ahora la cosa se calmó. Sí. En un partido de fútbol de antes de ayer, directamente tenían que espantar a los mosquitos mientras jugaban. Acción. No, ¿en serio? Sí. Y sí. No, aparte. No se podía jugar al mundo. Aparte. Dejen en paso a los mosquitos, chicos, déjenlos picar. Ellos trabajan también, hacen los suyos, se reproducen. No, 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 mirá a Chiquito Romero, pobre. Sí, a Chiquito lo mataron. No, no, no. Mirá como el tipo camina entre nubes de mosquitos. No, 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 y aparte no, no, no. El chiquito no podía atajar, tenía que atajar a mosquitos. Mirálo, mirálo. ¿Qué hicieron? No, 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 tenían la cara. No, no, no. Los mosquitos me enseñan a ver si no paga. Eso nos da lugar a los malditos... ¡Posteros! Obviamente los malditos posteos que tuvieron como protagonistas a los mosquitos. Vamos a comenzar. A ver, aquí. Todos los memes, las cosas que puso gente en las redes. Permuto por departamento en la costa. Interesados al MD. Directamente le ofrecían departamentos para obtener repelente, que está obviamente faltante. Está carísimo. Están carísimo y están en falta en las góndolas. Y sigo. Aquí. Tapó las nubes. Llego al chino a comprar off. Directamente así salir de tu casa para poder comprar en la calle. No está mal. Porque tenés que ir con una especie de mosquitero propio. Un mosquitero... Pero esto es moda, chicos. Es tendencia. Esto es moda. Lo que es moda no incomoda. Hashtag mosquitos. Y sigo. Aquí. Hay más. Diego Pollo puso. Creo que tengo que pintar mi casa de nuevo. Hay tantos mosquitos que maté. Y sí, porque han matado contra la pared y después... Y sí, ¿qué han toperado? Y después yo comprando off. Directamente ahí aparece un Ford porque tiene que ser millonario para poder comprar repelente. Mamá. Hashtag mosquitos. Y sigo. Aquí. ¿Cuánta felicidad tendríamos ahora mismo si los mosquitos, en vez de chupar sangre, chuparan grasa? ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Escribe aquí Julieta, Juli Marti. Muy bueno. En las redes. Y sigo. Malditos. Aquí. Hashtag mosquitos. Puso en espiral y un grupo de mosquitos se juntaron alrededor del humito a cantar canciones de sui generis. Hacen peña con los espirales los mosquitos. Hacen un fogón. Escuchan una cosa. Aquí los hashtag mosquitos. Los virales. Malditos posteos. Obviamente los posteos. Los memes. Mosquitos. De la noticia de la semana. Los mosquitos. La semana pasada fue Lali. Esta semana los mosquitos. Y sigo. Aquí. El dueño de O y de Rai en estos momentos. Contando guita. Ay, claro. Hacen a mosquitos. El dueño de Repelente contando guita con lo que están ganando, loco. Y sigo. A lo loco. Hay poquitos que tuvieron cuatro años y dos de los boludos y ahora parece piraña. Se nota mucho. Se nota mucho. Che, escuchá. Se nota mucho. Y sigo. Aquí. Un mosquito en una moto acaba de asaltar a un jubilado. No. Directamente te saltan en moto los mosquitos. Mosquichorro. Y sigo. Tu novio al que invitaba a dormir seguido porque los mosquitos lo picaban a él. Viste que es verdad. Hay gente que tiene sangre más. Sí. Y sigo. Aquí. Los mosquitos venían demasiado tranquilos estos últimos días. Estaban preparando para la batalla final. Hoy. Hoy. Y el último, uno más. Aquí. Y yo que siempre pensé que nos iban a invadir extraterrestres. No mojitos. Que estafas. Es que no es el número uno. El número uno es cántalo. Cristian Castro versus la monogam. Porque Cristian Castro no gana para sustos. El que está de novio, que le presentó a la novia a la madre. La cordobesa. Ya le apareció una chica que dice que estuvo con él. No. ¿Qué? Otra vez. Es histórico. Él es estar casado de novio que le aparecen mujeres que dicen que estuvieron con él. Me parece linda ella. En este caso aquí, con su novia, obviamente. Muy hermosa. Es hermosa ella, la cordobesa. La cordobesa. La que le mostró la casa. La que le mostró la casa. La real estate que le mostró la casa y ahí empezó la relación. Luego tenemos la foto con Verónica. Linda. Y es la que le adquirió la casa a Flor Peña. Exactamente. Bueno, pero ahora... Los años que hace que no se ve una foto de Cristian con Verónica. Sí, es verdad. De verdad. Estaba muy distanciado. Que no se veían tanto. Estamos fracos Cristian. Aquí, a continuación, mirá. Lo que pasa ahora con esta noticia. Vamos a ver directamente lo que se ha publicado en México. Acción. Esto es malo. Cumplió su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe. ¿Será que fueron para checar si hay lugares para la misa y si se van a casar o no? Fíjate que a mí me llamó la atención, así, manifercente, ¿no? Porque vean, Cristian está mucho más pegadito a su mamá y más separadito de su novia. Sí. Eso también te dice mucho, ¿no? O sea, normalmente dicen que en una foto te fijes hacia dónde está la cabeza de la persona. Está en lenguas corporales. Porque eso significa que tiene más cariño hacia esa persona. Y si es mi amiga, la conozco desde hace años. Vamos a darle un fuerte aplauso. Y nos va a contar todo el quilombo de Cristian Castro que no la llevó a la fiesta de Susana. La señorita Clarita Kim. Lo conocí, yo estaba haciendo de Mosa en Punta del Este y bueno, nada, se acercó un chico, bueno, un señor. Y nada, me dijo que quería hablar conmigo, no sé qué. Y bueno, nada, quedamos ahí como bueno, yo salí del trabajo ahí y me pasaron a buscar. ¿Qué te pasó a buscar? Un loco ahí, un señor amoroso. Y bueno, nada, me llevaron a un telo ahí amoroso también que era feo. Entonces me hizo agacharme del auto en la parte de atrás. Claro, me tengo que agachar, atrevido. O sea, el chocard te llevó y te hizo agacharte o tirarte. No, no, yo estaba en la parte de atrás, entonces me hizo agachar. Me hizo apagar el teléfono para que no... Ah, bien. Sí, para que no... No hay ningún morro. No hay ningún morro. Es obvio, uno cuando sale con una trans, se buscan cuidaditos y todo. Sabemos que tienen miedo que los filmen. Bueno, aquí la chica contando que tuvo un amorío en Punta del Este con Cristian Castro que la metió en el auto en la parte de atrás y la hizo agacharse para que no se viera. La noticia que se publicó en México es la siguiente, aquí. Una chica trans expuso intimidades, publicó TV y novelas de Cristian Castro. Dijo que le fue infiel a Mariela Sánchez, que es la novia actual con ella. La influyente se llama Clarita Kim. Y aseguró que ella y el cantante hicieron cosas, aunque se reveló, o se reservó, mejor dicho, algunos detalles. Estoy leyendo... ¡Cómo el culo! Pero bueno, lo cierto es que acá hay un supuesto chat. ¿Qué haces, linda? Hola, avísame cuando estés pronta y paso por vos. El 16 de diciembre le puso, ya está esperando. Amigo Cristo. Ya te está esperando le puso, no sé quién, le puso uno de los cuernitos. Hola, ¿qué andás? Dale, Sabelo, ya termino y te hablo. ¿Todo bien, hermosa? Andá discreta y lleva un bolso con cremita. Y la ropa sexy que te vas a poner. ¿Qué? Sí, tranqui, capitán, me gustan los paparazzi. Dale, ya te hablo, ok, bebé, estoy, voy. Andá discreta, me encanta. Andá discreta y con cremita, le dijo. Con crema. Igual esto es en diciembre. Esto es en diciembre. Pero él no estaba todavía de novia. No, fue en el verano. Bueno, acá... No, dice el 16 de diciembre. Está con crema y yo llevo las frutillitas. Es el verano que empezó a salir con la novia. Otra vez, esto es una nueva acusación de infidelidad por Cristian Castro. Que ahora está, que le presentó a la madre la novia, que está enderezado. Y sin embargo así le pagan. Con esta relación. Con lo cual cerramos los escandalones, porque yo... ¡Ya me tiré! Bueno, tenemos un último momento que tiene que ver con un famoso que ha tenido una terrible pérdida, por decirlo de alguna manera. Sí, porque se complica la situación judicial de Claudio Paul Canigia. Se queda sin abogado. Burlando fue el abogado en primera instancia en esta supuesta causa de abuso que enfrenta contra Mariana Nanis. Después apareció José Vera. José Vera venía manifestando un buen trabajo con Claudio Paul porque estaba logrando el acercamiento con los hijos. Todo lo que veíamos en redes sociales. Pero hace instantes, noticia exclusiva de socios de los espectáculos, José Vera se fue. Se fue. No es más el abogado de Claudio Paul Canigia. Y lo que me mandó fue el siguiente mensaje que lo podemos leer. No puedo hablar, pero había cuestiones relativas a la defensa que él les interpreta de una manera que no son beneficiosas para la estrategia de defensa de acuerdo a mi punto de vista. Entonces no podemos ponernos de acuerdo. Se le viene el debate, tiene que buscar otro abogado. Mirá, se lo llevó el viento. Bueno, una noticia de último momento. Está exclusiva. Se quedó sin abogado Claudio Canigia. Seguramente mañana lo vas a ampliar. Y parte de la agenda periodística seguramente de La Jornada que te adelantamos en Socio del Espectáculo. Adri, nos vamos. Somos chicos jugando en una playa y así nos gusta hacer televisión. Chao, hasta mañana.